Hola Roque, ¿cómo estás? Qué gusto, bien No, ya te digo Me quedé corto Pero aparte No, no Al margen de todas esas cosas muy lindas Que dijiste, me pongo feliz Porque Con mucho más simpleza Ahora entro a Instagram Que jamás en mi vida había hecho Había hecho esto Qué lindo, ah, hoy es tu primer video de Instagram No, no, no Pero digamos Ya no me es desconocido Ya no estoy Preocupado cuando tengo que hacer esto Así que me da gusto saludarte Muy contento Antes que nada Un saludo a todos mis amigos del 86 Porque hoy ya Lo publicaron en la página nuestra Que iba a estar con ustedes Y bueno, les mando un saludo Un saludo muy grande a todos ellos Un orgullo poder tenerte acá Te digo la verdad Para mí un placer Poder estar con un campeón del mundo Con alguien que dejó su sello en River Con alguien que En todos los clubes En Newell sobre todo Y bueno Y en O'Higgins de Chile también En el América de Cali Que saliste campeón En todos lados Diste un buen pasito Y hoy te digo más Estuve viendo En tu última temporada Ahí por Chile Dos goles de la mitad de la cancha Uno en cada arco A la U Católica Así que Hay un buen recuerdo Por allá por Chile O hay alguna hinchada Que por ahí Te sufrieron Pero Sí Fue Después de 16 años Fue el primer jugador Que obtuvo el primero Y segundo gol Como mejores goles del año Justamente con Con goles Impensados Para los arqueros No tanto para mí Porque la locura Yo ya la tenía Ya Esa de Agachar la cabeza Y tener claro Donde está el arco Y donde muchas veces Se puede encontrar El arquero Y más El arquero sudamericano Siempre ha tenido La costumbre De jugar un poco Más adelantado No es tanto Como los europeos A los europeos Le haces el gol De al lado De la cara De ellos Pero Acá era más fácil Y para colmo Se dio Que le dice A los que eran Arqueros titular Y suplentes De la selección Chilena Los dos eran De la Ucatólica Tremendo Arquero Pero también Fueron Tremendos Los goles O sea que Fue bueno Eso Y creo que Eso Marcó Un sello Mío En el O'Higgins Sobre todo No te podés Imaginar Con 34 35 36 Años Que yo tenía El afecto Y el cariño Que me tiene El rancaguino Me lo ha demostrado El otro día Fue mi cumpleaños Y O sea En un momento Ya pedía Que me dejara Un ratito tranquilo Porque era Saludo Saludo Y saludo Y realmente Me pone muy bien Porque quería pasar Un cumpleaños Muy especial Y ellos Ellos O la gente Que me saludó Cabezón Rugger Y a las 8 de la mañana Me llamó Claro Lo habían dejado solo Lo habían dejado solo Y aprovecho Para molestarte Dice Paulito Hervir Lo mismo Pero todos Mis compañeros De River Están ahí Conmigo Ya apareció Alguien que yo Quiero mucho Al Tapón Gordillo Que ahí Dice Abrazo grande Roque Gran jugador Y mejor persona Un tipazo Si Sabes Cual es Yo A ver Siempre Hablamos nosotros Y Francesco Y Rugger Y el Tolo Gallego Alza Mendy Pumpido El Negro Enrique Demasiados apellidos Y necesitaban Esos apellidos Algunos Desconocidos Y ahí estábamos El Tapón Gordillo Negro Montenegro Y yo Siempre estábamos Metidos Pero siempre estábamos Y realmente Hemos hecho Hoy con el tiempo Hemos hecho Un Una estrechez En el grupo Tremendo Es todos los días A toda hora Siempre Tenemos Para divertirnos Para reírnos Para contar Los problemas Que por ahí Tenemos Porque a todos Nos ocurre Tenemos siempre A nuestro querido Galinde Que siempre Nos alegra El día Así que bueno La verdad Que estamos Estamos muy contentos De estar involucrados En este grupo Después de tantos años Nos encontramos Después de 33 años Todos juntos El año pasado Y ahora Lo queremos repetir De nuevo Ahora cuando se pueda Vuelven a Vuelven a la juntada Los vi el año pasado Muy lindo Ahí donde fueron a comer Todo Bueno Yo te cuento Que yo estoy viviendo Ahora acá en Santa Fe Neri Se está recuperando De una De una cirugía Que tuvo Sabí Subimos Subimos Sabemos Estamos muy contentos Ya cuando empezó A hacer Comida a la parrilla Ya nos dimos cuenta Que Neri Ya estaba bien Así que Estamos muy contentos O sea Hemos pasado Algunas Algunas Penurias Que nos han Golpeado Pero Yo creo que Hemos sido Muy respetuosos En nuestra profesión Y eso nos ha ayudado Por ahí Estamos Un poquito Involucrados Con el tema De Lopecito Turitich Que es un poco Lo que más nos afecta Por lo que ha pasado Pero estamos con él En todo momento Estamos muy felices De que compartan Nuestro grupo Estamos muy felices De hacerle cargada Si él lo entiende Y eso ayuda también Porque En realidad A veces la vida Te golpea Y te preguntás Si te mereces Pero bueno Es la vida Pero por suerte Estamos Los que por ahí Alguien necesita Para que dé Ese empujoncito Esa caricia Para que se sienta Reconfortado Y cómodo Tenemos un grupo Fantástico Así se lo ve Siempre se lo veo unido Yo no sé Si ustedes Se dieron cuenta De todo lo que Lo que generaron Y lo que marcaron En la historia de River Porque la verdad Que ustedes Fueron los pioneros Ahí La primera Copa Libertadores Esa que tanto Se disfrutó Si, si Nosotros nos damos cuenta Y lo entendemos Y aceptamos Muchas veces De que por ahí No es que No desvalorizan Ni nada Sino que por ahí Se vive realidades Y a veces también La del 96 Que fue Tan importante También Porque Esa Copa Que Enzo No había podido ganar En el 86 La ganó En el 96 Que era también Un desafío Para él El ídolo máximo La pudo ganar Con nosotros En el 86 Estoy hablando Del Beto Bueno Un montón De cosas Pero Si Realmente Nosotros Le damos El valor De lo que Nos costó A lo largo Del año Fue una propuesta Muy en serio Fue una propuesta Donde por ahí Donde por ahí Todos Estuvimos de acuerdo Al pedido De Beira Con esfuerzo Con orden Con humildad Tenemos que quedar A la historia Y eso fue Lo más importante Que tuvo el grupo Yo creo que De todas esas cosas La humildad Fue lo más importante Que tuvo Porque yo hoy Te dije Que teníamos Unos apellidos Tremendo En el equipo Pero esos apellidos Entraban a la cancha Con el nombre Pero era el hombre El que estaba Nada más Y eso fue Lo que Lo hizo grandísimo A aquel River Del 86 No el River Del 86 No solo había apellidos Sino hombres Como dijiste Y mirá Acá Sepu me marca Una anécdota De aquel 86 Que la contó Montenegro Acá con nosotros De que ustedes Se le plantaron Al presidente Para tomar el vinito Ahí en la En la final De la copa Pero Al presidente Nos plantamos Un par de veces También en aquella Vuelta olímpica Donde nos vino A pedir Y la decisión Fue nuestra Pero A ver Porque nosotros Entendíamos también Lo que nos costaba Las cosas Y también Sobre lo que nos costaba También lo que queríamos Disfrutar Pero jamás Le faltamos El respeto Y digo Que todo lo que hicimos Después fue bueno ¿Sabes por qué? Porque después que terminó El partido Habíamos ganado No habíamos hecho Una propuesta Porque sí Habíamos hecho Una propuesta Porque estábamos Convencidos De lo que queríamos Por eso fuimos Y dimos la vuelta A la bombonera Y la pelota naranja Y el resultado Y quién hizo los goles El ídolo El ídolo De River Entonces Qué redonda Tarde Tuvimos Ese día En la cancha De boca Escuchame Lo nombraste Un par de veces Al Beto Diciéndome que era El ídolo máximo Pero no sé si la gente Sabe que vos lo mandaste Al banco Cuando llegaste a River Pero un irrespetuoso Un irrespetuoso A ver Yo digo que un irrespetuoso Judicio Pero bueno Vamos al caso Luis me había tenido Neubel Y él en el banco Suplente De Nacional De Medellín Cuando estábamos jugando El partido Baja y final Del torneo 83 Yo voy al banco Antes de empezar el partido A saludarlo Y me abraza Y me dice al oído Alfaro Si Santilli gana Las elecciones Yo voy a ser el entrenador ¿Usted quiere volver a River? Y yo me di vuelta Y le dije Ni lo dude Y me fui Y ahí terminó Después me enteré Que Hugo había ganado Las elecciones Que Luis era el entrenador Y que yo en febrero Ya estaba jugando en River O sea Todas las cosas se dieron Entonces Él Como que respetó A ese pedido Él me había tenido A mí En Neubel Como número 10 Pero fue un 10 Completamente distinto Que llegó a River Era otro estilo Otro sello Otra manera de jugar Y lo debía entender Por eso Yo digo que a ver Yo jugué en River Por todo el esfuerzo Que tuve Por todo lo que hice En favor De poder jugar en River Porque la tradición Estaba ahí Yo erraba un paso Y la gente empezaba Alonso 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 Yo me fui tres meses Llorando a mi casa Los tres meses De comienzos Fueron muy duros Para mí Pero no quería fracasar Entonces Empezamos a lograr Y a entender Algunas cositas Llegó La despedida De Luis Y apareció El trío De Don Adolfo Pedernera Federico Bairi Martín Pando Quienes estuvieron Interinamente Don Adolfo Fue el primero Que me habló Y me cambió El número Camiseta No juegue Más con la 10 Usted juegue Con cualquier Número de camiseta Pero no juegue Más con la 10 Usted va a jugar En River Y bueno Yo lo escuché Lo entendí Hice un esfuerzo Diferente Al que querían Y gracias a Dios Me siento Orgulloso De decir Que triunfé En River Por supuesto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Con todo lo que conseguiste? Yo Hay una frase Que quiero traer acá Que escuché Que vos la dijiste una vez Que no es tuya Pero fue de tu maestro De grifa Que dijiste Que no siempre Se puede jugar Como se quiere Al fútbol No se juega bien Cuando uno quiere Sino cuando puede Bien ¿Y esa fue Esa fue la fase Que tomaste Para jugar en River ¿Se quiere después? Pero seguro ¿Por qué? Porque a veces Cuando vos no podés jugar Porque no tenés Una tarde buena Futbolísticamente La tenés que reemplazar De otra manera ¿Y de qué otra manera? De la manera De ser útil Al equipo ¿De qué manera? Corriendo Entregándote Siendo servicial Y todas esas cosas A mí me sobraban ¿No? Entonces yo Eso La verdad Que eso Lo entendí Bien claro Fue Fue muy compañero Del tolo Junto con el negro Enrico En ese medio campo El tolo nunca Se sintió solo Fijate Fue un medio campo Distinto Al que estaba Acostumbrado River Mostaza 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 era el hombre Que se quedaba El negro Lope Y el Beto Alonso No estaba nunca En cambio En aquella época El tolo se quedaba Y el negro Enrique Y yo volvíamos Inmediatamente Para construir Esa línea De cuatro Que A ver No daba espacios Con el tolo Metido entre medio De los dos centrales Vayan a querer Pasar si quieren Y con la permanente Llegada del negro Enrique Y la mía Por el costado Del tolo Entonces River Defendía con siete Cada vez que lo atacaban ¿Y vos Por qué crees Que ese equipo Del 86 Logró tantas cosas? ¿Vos por el grupo humano? ¿Por lo bien Que se llevaban? No solo por la calidad De jugadores ¿A qué me puede atribuir Fuera de la cancha? Como prioridad Por lo primero Que dijiste El grupo humano Fue fundamental Para eso Vos hace un rato Me dijiste Vos fuiste un irrespetuoso No, yo lo dije Que fui un irrespetuoso De usar la diez Y que el Beto Estuviera en el banco Y el Beto Estaba en el banco Y el Beto Jamás hizo O levantó la mano Para decir Quiero jugar Y el bambino A ver Él armó su equipo Y el Beto Alonso No fue titular En el equipo Y jugaba a Morres Y jugaba a Francescoli Y el Beto Siempre lo entendió Y siempre se acomodó Y siempre entrenó Y siempre trabajó Y siempre estuvo A la necesidad del equipo Entonces esas son las cosas Que yo a veces Les doy como ejemplo A un solo jugador Porque es el jugador de River Nosotros La mayoría de los que estábamos En ese equipo Llegamos a River El Beto nació en River Que es distinto Entonces esas son las cosas Que por ahí también Entendimos Y que fue una propuesta El cabezón Ruggeri El otro día En una nota Que yo escuché Él dijo Había alguien Que se caía Y estábamos Cuatro o cinco Después En aquel 85 86 Ahí en Santa Fe Y nosotros Cuando llegamos A la mañana Y nos enteramos De eso Nos olvidamos Del entrenamiento Agarramos Nos juntamos Tres, cuatro autos Y nos fuimos a Santa Fe A estar con él Y así como eso Un montón de cosas Que nosotros ¿A qué le dábamos prioridad? A ser fuerte en grupos Por eso Era 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 difícil Que a nosotros No No A veces hasta que no ganaran Te digo Yo siempre Recuerdo Y lo digo A veces me cuesta Recordar los partidos Que perdimos En el 85 86 Por el torneo Entonces Eso no es fácil Como tampoco fue fácil Ganar un torneo Cinco fechas antes No era normal Y River Lo consiguió Entonces Fue un año Fue tremendo Porque aparte de eso En el En el lapso Que nosotros ganamos Y empezamos a jugar Copa Libertadores Nuestros campeones del mundo De Argentina No estaban con River Estaban 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 en México Y llegaron Llegaron a A Buenos Aires Y Pasaron por su casa Saludaron Dejaron las maletas Y el otro día Vinieron a entrenar Entonces eso también Para nosotros Era un ejemplo De lo que De lo que teníamos Como jugador Y como Ser humano Y como Como deseoso De ganar O de cumplir Objetivo Que era lo que Nos habíamos propuesto De principio Cuando Cuando Beira llegó Y escribió eso En la pizarra Y ese Ese convencimiento Esa convicción ¿De dónde venía? Porque Obviamente Tiene que salir De un fuego De un fuego sagrado De adentro Quiere decir Vamos contra todo Y con todo Con lo que tenemos Que era un equipazo Todo el mundo Se acuerda Los campeonatos de Beira Hablan de Sobre todo De No solamente De la conformación Como decía vos De las personas Sino también De todo el entorno El Bambino Galín De todo Todo eso Se ve que Ese grupo Quedó marcado Para siempre Es que Es que a ver River si hay algo Que nos enseñó O al menos a mí Me enseñó A ser ganador En River salir Segundo O salir último Era lo mismo Había que ganar Entonces Era la propuesta Que nosotros teníamos Entonces Si nos basamos Sobre eso Vamos a pelear Pura y únicamente Por ganar Porque es lo que Lo que nos correspondía Estábamos La mejor institución Estábamos No nos faltaba nada Queríamos Lo que queríamos Lo teníamos Siempre fuimos felices Entrenando Siempre fuimos felices Viéndonos Disfrutábamos Terminaba un entrenamiento Y por ahí Nos cruzábamos Al bar de enfrente A tomar un gancia Un miércola Un jueves por la mañana Pero éramos Conscientes De todo lo que hacíamos O sea Jamás a nosotros Veira Nos prohibió algo Veira nos dio La libertad De vida Hasta El día previo Al partido Porque El sábado Por la mañana Un montón de veces Nos dijo Muchachos Si tienen que ir Con la Con la familia Al súper Hacer las compras Vayan A las ocho y media Yo les espero La concentración Que era O sea Eso te genera Una tranquilidad Como para poder decir Bueno Si él nos está Brindando esto Nosotros muy simples Lo hacemos Pero también Tenemos que brindarle Lo que nos pide El domingo Y esa es la tranquilidad Que teníamos Por ahí vas a escuchar Porque lo han dicho Y yo también Lo voy a decir Que era a las dos A las tres de la mañana Y había Había una habitación Que estaban los muchachos Chalando Jugando a las cartas Y nosotros Lo sabíamos Pero era el domingo A las tres y media De la tarde Y no había Quien le ganara A River Entonces Esas son las cosas También que A nosotros Nos hizo Imbatibles En todo aspecto Y en todo momento Y tuvimos que ir A jugar Contra el América De Cali Aunque Después llegue Este momento En la casa De ellos Yo venía De jugar De ese equipo Y sabía Lo que era Ir a jugar En condición De visitante En el Pascual Guerrero Partido Internacional Final De Copa Libertadores Donde ellos Ya habían perdido No era fácil Y tenía un equipo Formidable En América de Cali Y allá fuimos Y le mojamos La oreja Con la autoridad Y personalidad Que tenía este equipo Entonces Esas Eran las cosas Que tenía Este River Este River Estaba convencido De lo que quería Teníamos Un plantel De tremendos Jugadores Pero Más De tremendos Hombres Dentro del campo De juego Nadie te iba A llevar Por delante Y si Al Beto Le pegaban Ahí vamos Todo ¿Por qué? Y porque era La manera De protegernos Qué lindo Qué lindo Eso que me decís Hoy Es un poco difícil Algunas cosas Que se generen Hoy en día Con esto De las redes sociales Ir al supermercado Va a estar Medio complicado Si algún jugador Quiere ir Se va a armar Un desmadre Bárbaro Pero bueno Algunas cosas Están muy buenas Como la que vos decís Que se transmiten Ese compañerismo Y ese grupo Hoy Cuando se juntan Ustedes ¿De qué es lo que más Se acuerdan De aquellos momentos? Todo ¿Todo? Todo Hay cosas que por ahí Uno no las puede decir Porque Son nuestras Son íntimas Y son nuestras Pero te acordás De todo Porque Se juntan Los que Estaban en determinada pieza Y empiezan a recordar Cuando venía Galindo Cuando venía Querido Josecito Goza A masajearnos O Cuando estábamos A la habitación Y Teníamos el mate Preparado Y venía Antonio Y era Y era Esperar que llegara Antonio Para que él empezara A cebar mate Y empezaba Antonio a cebar mate Y empezaba a dar vuelta Con la bombilla Alrededor del mate Como buen uruguayo Cebando unos mates Exquisitos Pero Y estábamos todos Hoy Yo he visto Por eso te lo digo He visto mesas O he visto Sillones Con la mesa Delante Y una reunión De jugadores De primera división Y cada uno Con el celular Sin interesar Quien está al lado tuyo ¿Me entiendes? Entonces Esas son las cosas Que por ahí Son distintas Porque en aquellos mates Y las charlas Que nosotros teníamos No te creas Que solamente Hablábamos de fútbol Pero hablábamos De todo Y yo sabía En ese momento Alejandro Montenero Cómo estaba conformada La familia De él O del cabezón Ruggeri Cómo estaba conformada Su familia Con Su esposa Y sus hijos ¿Por qué? Y porque lo hablábamos Esas son Esas son las cosas Que por ahí Fortalecen a un grupo Porque también te ayuda En los momentos Necesitados Porque A veces Podría haber ocurrido De la enfermedad De alguno de los chicos De alguna de la familia Que se yo Y estábamos todos Entonces Esto no es Un invento Que te estoy haciendo Esto es algo Que nosotros Lo vivimos Y creo que Ese fue el objetivo Muy grande O mayor De las obtenciones Que tuvimos ese año Mirá lo que te voy a decir Roque Yo no conozco Ningún plantel Del fútbol argentino De hablo de lo largo De la historia Que tenga la relación Que tienen ustedes hoy En un año Tan significativo Para lo que fue El fútbol argentino Por la obtención Del campeonato del mundo Por la obtención Del campeonato del mundo De River La copa libertadores Entonces Son cosas que marcan También Y marcaron Una generación Que hoy está ahí Entrá y Cuando vos querés Te ve en el museo Escrito ahí En las páginas doradas Del club Así que Que eso No te lo saca nadie Yo ahora te voy a llevar Te voy a llevar un poquito Para atrás A ver A ver si estudié bien De nuevo ya usted Sí señor Concordia Entre Riano Muy bien Entre Riano Viejo nomás Bueno El club Que te vieron hacer Fue el 9 de julio Del barrio Santa Terepita Así es Exactamente Así es Yo quiero que le cuente Un poco a la gente Porque hoy Los pases son En plata Una vez Contó el bambino Veira Que fue por una heladera Yo quiero que vos cuentes Cómo le pagaron Al club Tu pase a Nules Pues la verdad Que la anécdota Es maravillosa Club que tenía Los mismos colores Que Nules Albois Exactamente 9 de julio Tiene los mismos colores Rojo y negro Y cuando se hizo La negociación Que esa fue Otra de las cosas Jamás Los Los amigos Porque no eran Dirigentes en ese momento Del club De 9 de julio Los amigos Hicieron O pusieron O pusieron Alguna presión Para que esto No se generara Al contrario Hicieron todo Hicieron todo En favor De que Yo estuviera Donde Donde yo quería estar Y que me sintiera feliz Y llegaron A un arreglo Por 11 pares De botines Y un juego De camiseta Ese fue El El Cobro Que pidió 9 de julio Para Nules Albois Y ahí aparecieron Los 11 botines Los 11 pares De botines El juego De camiseta Y a fin de año Fue La reserva A jugar Un partido Como Consecuencia De lo Que se había Pactado En su momento Que ahí fue El Tolo Fue Marcelo Bielsa El gringo Yusti Jugadores Que Jugadores Y personalidades Con Marcelo Que Después Estuvieron En el nivel Más alto Del fútbol Que pase O sea Vestiste A todo Un equipo De 9 de julio O sea Te va para la historia ¿Guardás alguna camiseta De aquel momento o no? Claro Claro que la tengo Claro Qué lástima Si llega a haber Un corte En el corte Voy y busco Y te muestro La camiseta Y te muestro El almohadón También Que tengo 9 de julio Pero Te digo Yo En el 86 Cuando me voy A Japón Pongo Hago un cartelito Y pongo Del ripio Del ripio Para el mundo El ripio Era el barrio Donde vivíamos Nosotros ¿Me entendés? Que era Santa Teresita El barrio Pero si El club Estaba involucrado En una partecita Que le llamaban Ripio Porque la calle Era de ripio Entonces como consecuencia Yo puse Del ripio Para el mundo Y quedó Una historia Y yo Y después Hicieron un 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 mural Y pusieron Y lo pusieron En la fiesta Que a mí me brindó El 9 de julio Cuando Llegamos desde Japón O sea Son cosas Muy Muy íntimas Y demasiado Queridas Porque Pertenece A un club Pequeño De una ciudad Pequeña Pero que Siempre digo Que Yo la llevé A Japón Y de allá Traje Lo que quisimos O sea Traje Es una manera De decir Pero Cada uno De nosotros Va a decir Yo la traje Yo la traje Sí Porque todos Fuimos a buscar Esa copa Y la trajimos Y nadie Nos va a sacar Esa copa Intercontinental Roque Vos sabés que Contarme eso Es vivenciar También de nuevo Cuando uno es chico Y está en el club De fútbol Del barrio Y esas cosas En Entre Ríos Es muy lindo Y que a uno Lo homenajeen Como te pasó a vos En tu club Debe ser Imagino No debe tener precio Yo en una nota Que te hicieron Vi que dijiste Que hay dos lugares En el mundo Uno en Nuevo Ya Y otros Newells En tu vida Que fueron muy importantes Y bueno Que uno se acuerde De los orígenes Es algo También Maravilloso Que no tiene precio No solo para vos Sino para la gente También de Nuevo Ya Que haber tenido Un campeón del mundo Como vos ahí Campeón con Newells Porque hay muchas Cosas Que me llaman mucho La atención En tu historia también Integraste una selección Integra con jugadores De Newells Saliste campeón con Newells Con todos jugadores Salidos de inferiores Cosas que Eso no pasó en el mundo Eso es O tentá Eso récord ahí Que no lo tiene nadie Claro La verdad En lo que respecta A mi carrera Futbolística Para mí Fue Hermosa O sea Amé demasiado Esta profesión Yo creo que por eso Conseguí también Lo que tanto busqué Pero Tantas cosas Muy lindas Me pasaron Tener Tener esa A ver A ver Ese agazajo De la gente De la gente De Newells Cuando vos Vás llegando Es algo que No te vas a olvidar Porque Suena completamente Distinto A que a lo mejor Te estén esperando En los Inchan River Para festejar Con vos Y con todos Tus compañeros Hay un Un puñado De 9 de Julio De 25 De Sirio De los De los clubes Que hay de Nuevo Ya Estaban esperándome Para saludarme Entonces Esas son Cositas que vos Jamás te olvidás Yo me Me fui de Nuevo Ya Con 16 años Empecé a jugar Cuando tenía 11 años Ese año Que empecé a jugar Ya fui goleador Y Y pasaron 5 años Y yo seguí jugando Con 15 En la liga En la liga De Nuevo Ya A los 16 Me fui a Newell A los A los 16 Perdón Me vieron en Newell A los 17 Llegué a Newell A los 18 Debuté La primera de Newell Entonces Con Newell Tengo una Una marca Muy especial Yo Digo River me dio La posibilidad De ser ganador En el fútbol Me dio la posibilidad Que me conocieran Me dio la posibilidad De ser campeón Del mundo A nivel De clubes Me dio la posibilidad De ganar por primera vez La copa libertadores Me dio la posibilidad De hasta el día De hoy Ser el único Entrerriano De Nuevo Ya Campeón del mundo Con River Entonces digo Todo eso Me dio River Pero para que eso Me diera River Yo me empecé A vestir de jugador A las interiores De Newell Si hubiese sido Tal vez de otra escuela No sé si hubiese Llegado a River Pero la escuela De Newell Siempre fue La escuela Del buen juego La de pensar Siempre en jugar Y creo Que eso estaba Muy Muy involucrado Con River En toda su etapa De institución River siempre Siempre fue un club De ese estilo De ese gusto De la gente Del buen juego De todos los que pasaron Y bueno Yo creo que por eso También Soy un agradecido De River De todo eso Pero sí Tengo muy Muy claro Que yo nací En las divisiones Inferiores De Newell Y soy De Newell Y si yo Te voy a hacer Dos preguntas A ver si Si me lo podés Contestar A Newell Llegás por un torneo De Canal 3 De Rosario Sí señor A ver A ver si tengo bien Este dato Te marcó Un periodista Va Te marcó Quien Alguien que tenía Sueño De ser periodista De ser jugador De fútbol Y lo volviste Periodista Lo terminaste Retirando Para el lado Sí señor Sí señor Te digo más Te digo más Ese día Él tenía que usar La número 3 Pero no le entraba Entonces le pusieron La 14 Que era mucho más ancha Me marcó Uno medio gordito Que se llama Carlos Molfino Gran amigo Un excelente Periodista Hoy Está alejado De ese rubro Está relacionado Con un colegio Acá En Rosario Y tuve La fortuna De que él De que él Me marcara Entonces Tuve una destacada Actuación 4 a 0 Le metí los 4 goles Y fue la carta De presentación Para que Para que yo Para que ahí El Vasco Vasco Río Laveitia Que era el técnico De la primera De Newville En ese momento Me tuvieron en cuenta Por ese partido Que vio Porque eran partidos Que eran televisados Era un torneo Que se llamaba Copa Canal 3 Rumbo al 78 De ahí salió Miguel Celada Héctor Eleuterio Monte El año anterior Había salido Cucurucho Santa María O sea De ahí De ahí Aparecimos Algunos extraños Que después La vida Nos dio posibilidad En el fútbol Pero Te digo Que fue Un torneo Hermoso Y fue La carta De presentación Para mí Y bueno Ya al otro año Ya estaba Involucrado Desde el 21 De enero Del 74 En Newville Sol Boys Y hoy Charlan con Con aquel retirado Futbolista Aquel que retiraste ¿Fue más virtud tuya O defecto del defensor En ese momento? No Defecto del defensor A ver Uno puede Tener virtud Pero hacer los cuatro goles Porque el que te marcaba Miraba para el otro lado Es que también Era muy temprano Era las nueve y media De la mañana Ah Estaba dormido Época de junio Mucho frío Sí Y para que te voy a Te voy a preguntar Por alguien Porque vos En un momento Dijiste Que alguien que te guió Que te enseñó mucho En el fútbol El hermano Eugenio Sí ¿Por qué significó Tanto para vos? Significó mucho Para el deporte En Nogoyá El deporte Estaba muy Muy caído Y habíamos encontrado En él Una persona Muy dedicada Él Si bien Era hermano Marista Él Se lo pasaba Todos los días En el campo de deporte Del colegio San Miguel Donde yo era Alumno Pero cuando fui a jugar Fui en condición De ex alumno Porque yo ya no iba más Y el hermano Eugenio Fue el que Fue el que se atrevió A llevarme Sin ser Jugador Sin ser alumno Del colegio San Miguel Entonces por eso Yo siempre le agradezco Porque Si 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 él no Me hubiese tomado Esa decisión Las oportunidades De la vida A veces pasan Y en aquella época Era muy difícil Que te fueran a ver Como hoy Te andan persiguiendo Era muy difícil Porque El traslado Era largo Porque el club Más cerca Que yo tenía Era a través De la lancha Los equipos De Rosario O a través De la balsa Los equipos De Santa Fe Y si no Me tenía que venir Para Buenos Aires Pero no era Tan fácil Yo tenía 16 años Y no era Un chico grande Era un pibe Todavía Yo no había salido Nunca De un pueblo De 20 25 mil Habitantes Te imaginas Que mi diversión Cuando yo llego A Rosario Una ciudad De un millón De habitantes Que hacía Dos años Que se había inaugurado La peatonal Era salir Con mi amigo Héctor Eleuterio Monte A caminar Por la peatonal Para ver Si él Encontraba Alguien De Ramallo O yo Encontraba Alguien De Nogoyá Porque no teníamos Manera La única Las amistades Que teníamos Eran los Los que vivíamos La pensión Que hoy Como ser Son Quienes Estuvieron Y están Conmigo En el momento Más delicado Que tuve De mi vida Que fue el año Pasado Hoy Gracias a Dios Ellos Están conmigo Y son los que Me han Soportado Y aguantado Todas Las necesidades Que yo he tenido Y si hoy Estoy charlando Con vos No solamente Por el aspecto De que me hayan Atendido muy bien En lo que respecta A lo medicinal Sino Lo que ha significado Este grupo De divisiones Inferiores De Newell De la pensión Como le llamo O de las inferiores Que han estado Conmigo En todo momento Y que más me podés Contar de esa pensión Que siempre es lindo Saber de esos momentos Porque cuando uno Se va Del interior Como vos decís De Nogoyá Una ciudad Vamos a decir ciudad Para que nadie se enoje ¿Qué te parece? Es ciudad Es ciudad Tiene 45 mil habitantes Uno viste que le dice Le dice pueblo A donde estaba antes Pero es ciudad Cariñosamente Sí, es más fácil Yo siempre era De hacerle entender Cuando me decían No, el pueblo Es donde voy a vivir No, le digo Es ciudad Siempre lo dije ¿Qué es lo bueno De una pensión? Es algo De lo que te estoy comentando Yo creo que Los grandes amigos Que tenés en el fútbol Lo hacés En la pensión O en divisiones inferiores Porque son tiempos Los cuales compartí Durante 2, 3, 4, 5 años En cambio ya Cuando vos te hacés profesional Es consecuencia De un tiempito ¿Por qué? O porque te venden O porque vos te vas O porque tu compañero No sigue O porque tu compañero A lo mejor que estaba en reserva Pasó a primera Entonces ya la amistad Deja de ser tan estrecha Como es en la pensión Entonces eso es lo lindo De la pensión Que vos podés convivir Que podés compartir Que son las 4 de la tarde Y te levantás de siesta Para tomar lo mate Y disfrutar De la amistad Y para colmo Vivir en pensión Significa que Todos los que están Al lado tuyo Son chicos del interior Entonces todavía Más lindo Porque estamos todos Con necesidades Entonces ahí Eso se A ver Se vive mejor Se convive Y aprendes a conocer A lo que tenés al lado Que es muy lindo Créeme que es muy lindo Porque eso me ha dado La posibilidad De que yo conozca Monte Casero Porque ahí vivía Un muchacho De apellido Nonino Y ahí fui a verlo Porque él me invitó O a Héctor Eleuterio Monte Mi gran amigo Que hoy Dios se lo Se lo tiene con él Que es de Ramallo Y ahí está ¿Me entendés? Esas son las cosas Que por ahí te da la pensión De la posibilidad De conocer Familias Que Que digo Como el fútbol Te da esa posibilidad De conocerlo Pero el destino Pero el destino También te marca eso Porque Viste que También Con todos los que he hablado Que han pasado por pensión Los chicos que pasan por ahí Tienen un plus Se hacen Hombre más rápido Viven cosas Que Que por ahí Ese estado De necesidad Te hace crecer Un poquito más rápido Que Que los demás Vos como Pasaste necesidad En algún momento Viviendo en la pensión Una vez me contaba Bertoli Que para ahorrarse El colectivo Se iba a dedo A la A la A la Cancha auxiliares De De Newell Cuando le tocó jugar ahí Después Me han contado De De por ahí Guardarse unos mangos Comerse un sanguchito Como se pueda Vos que hacías En ese momento Para herrarte un manguito Y no te contó Bertoli Que yo Fui el entrenador De él Ah no Eso no me contó Te dijo Ah Claro Porque a lo mejor Bueno Me habrás comentado Que iba a estar conmigo Pero A él Yo A Ceballos Lo tuve En el año Noventa y tres Noventa y cuatro Y venía Venían sus padres A verlo siempre Todo el domingo Los sábados Igual que Gabriel Gense Todo eso En Newell Pero sí A ver Siempre tenés Necesidades Más En O sea Yo ahí tenía Pasé a ser Un jugador Caro Para Newell ¿Por qué? Porque aparte de la pensión Me pagaban mensualmente Me daban treinta mil pesos En aquel entonces Por mes Entonces yo tenía La posibilidad De no Ir a mi casa A pedirle plata Porque aparte No me iban a dar Porque no había un peso En mi casa Y Tenía la posibilidad De poder Depender de mí De vestirme De todas las cosas Pagarla yo Por la plata Que Newell me daba Entonces Era un poco Como necesidad De decir Pero estaba cubierto Protegido Siempre tuvimos Esa posibilidad Era completamente Distinta A las divisiones Inferiores De antes A las de ahora ¿Me entendés? Porque hoy Como se oye Las divisiones Inferiores Viven En los clubes Las divisiones Inferiores Antes Vivíamos En pensión En una casa Grande Donde había Siete u ocho Habitaciones Entonces Iban Dos o tres Jugadores Por habitación Que normalmente Era Lo que Grifa Marcaba De lo que había Que De lo que tenía Que quedar De lo que venía De afuera Era lo No eran todos Pagos Pero si Algunos Éramos Éramos Señalado No sé si La expresión Como distinta Porque Ya jugábamos La cuarta especial Con Grifa Pero ya jugábamos La reserva Te imaginas Que En el año Setenta y cuatro Creo que a fin de año El tolo Ya debutaba El tolo gallego Ya debutaba En primera ¿Me entiendes? Entonces Y el tolo Jugaba la cuarta especial Conmigo El medio campo De Grifa De la cuarta especial Era Yusti Gallego Y Alfaro Que fue La primera división El sueño Era tener A ustedes Ahí Ese era el sueño De él Y gracias a Dios Siempre decimos Que se lo pudimos Concretar Hoy por hoy Siempre hablamos Siempre me llama Jorge Y siempre nos acordamos De eso Hasta Valdano Venía a jugar A la cuarta especial Entonces Era en época Muy distinta Las divisiones inferiores Estaba colmada De buenos jugadores En aquel momento Y había que Había que transpirar Porque Si vos eras de pensión Y no A ver No hacías O no justificabas Por qué estaba En pensión Tal vez Te devolvían A tu casa ¿Me entendés? Porque en ese momento Ñuber no estaba Tampoco para Para regalar O para tirar manteca No, para nada Pero Realmente Fueron etapas Muy, muy lindas La cual La disfrutamos Muy bien Y hoy tenemos Esa alegría De 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 reencontrarnos De 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 todos los años También ese grupo De divisiones inferiores Se junta Para Para su Tradicional encuentro Y estar Pero La fuerza que tiene El El River del 86 En este momento No No hay quien lo supere Y Rocky Si te pregunto Que vos me digas Yo tenía de distinto Al resto O capaz De la convicción Del sueño De llegar a primera división ¿Qué te hacía distinto? ¿O qué te hizo llegar A primera crees vos? Además del talento Me refiero Porque talentosos Hay miles Pero Que llegan a primera Hay pocos ¿Qué crees vos Que tenías distinto Que te hizo llegar A primera división? O quizá El cumplir el sueño El objetivo De la meta Tan claro Y yo creo Que había muchas cosas Que me involucraban A mí Uno a veces Hace una Una reseña De eso Sabía Sabía jugar Muy bien Sin pelota Hacía muchísimo Caso a todo Lo que Grifa Nos decía Tenía una De las mayores Virtudes Que era El goleador Ahí vino Chirola Yazalde Vino Cucurucho Santa María Y yo era el goleador De Neuber En la primera división En divisiones inferiores Ni hablemos O sea Yo era el volante Ofensivo Con más llegada Era el que hacía Goles constantemente Tenía Una gran virtud Tenía buena pegada Tenía cosas importantes Créeme No las quiero decir Porque sería estar Adulándome Demasiado Y yo creo que Si En un año Viniendo de Nuevo Ya Entrenando en divisiones Inferiores Ya debutó en primera Es porque ya Había cosas que me Marcaban O que marcaba Ahí al extremo Que Yo siempre dije Que si Sanabria No se iba Jamás hubiese jugado Newell Pero ¿Por qué lo vendieron A Mario Sanabria? Porque sabían Que ya tenía Su reemplazo Mario Sanabria Que era yo Si bien Rocha Calzó la número 10 El gringo Yusti El flaco Boleri El tolo gallego Todo eso se pusieron La número 10 Pero la número 10 Quedó para mí Y eso también Otra de las cosas Que Que entendí Y que me di cuenta Porque Judica siempre dijo Era un 10 Completamente distinto Era el 10 Que había que pedirle Por favor Que no corriera tanto Como los demás Y bueno Esas son cosas Que a mí me marcaron Por eso te digo Yo tuve una manera Completamente distinta Para jugar al River Pero yo quería Jugar al River Y a mí no me importaba Cuál era la condición Si había que correr De la manera que yo corría Lo hacía Porque también A eso que hacía Jamás Veira me sacó Después de eso Que corría Que jugara Jamás Siempre Me lo propuso Siempre fue Con el negro Enrique Los volantes Que estábamos Siempre acompañando A los delanteros Y sobre todo El tapón gordillo Mucho más Que Ale Montenegro Acompañando también Pero Siempre fueron propuestas Muy claras Y que Era verdad Yo jamás Dejé de hacer caso Pero sí También tengo claro Que muchas decisiones Que yo tomaba Eran 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 Mías No estaba Pensando Que si pateo al arco O no pateo al arco O que dirán O que no dirán Lo hacía Y ya está Y si yo tengo que preguntarte Por Newell's y River Y hacer un paralelismo Pues River siempre tuvo Devoción por los jugadores De Newell's Si se quiere Y ¿Hay un estilo Parecido? Que vos me podés decir Vos que jugaste los dos Y tuviste en divisiones inferiores ¿Hay un estilo? ¿Qué hay que se asemeje En los dos clubes? Que siempre River Ha traído muchos jugadores Ahí de la lepra Sí Sí Yo ya te lo dije Yo Para jugar en River Jugué en River Porque llegué de Newell No sé si hubiese llegado De otro equipo Si hubiese jugado en River Claro que hay un estilo Y claro que siempre El jugador que llegó De Newell a River Generalmente Le fue bien ¿Sí? ¿Por qué? Y porque Nosotros íbamos Con las enseñanzas Que en el fútbol profesional Hoy se necesita Por eso también Esta es una gran posibilidad Para todos los que han trabajado En este tiempo De que se pueda presentar La La Involucrar al jugador Hoy de divisiones inferiores En un plantel de primera De una ¿Por qué? Y por el solo hecho De que no haya descenso No corres riesgo Entonces un poco Para demostrar Que es lo que hemos hecho En estos años Creo que es una gran oportunidad Vos en un momento Mencionaste algo Que fue tremendo Y yo no sé Si hoy Eso se haría Fue César Luis Menotti A hablar con Jorge Bernardo Grifa A decirle por favor Si podía Con la reserva de Newell Representar a la selección argentina En un torneo Preolímpico En Recife Y allá fuimos Todos de Newell Todos chicos De Fue en el 76 Yo tenía 20 años El mayor de ese grupo Era José Carlos Costa Y Marcelo Bielsa Con 21 Después todos los demás Éramos de 20 a 19 Y fuimos a jugar Contra selecciones De Brasil De Uruguay De Colombia De Perú De Venezuela Y tuvimos Una destacadísima Actuación Terminamos Tercero En ese torneo Y que no es Tan fácil O sea Es lindo contarlo Pero no fue tan fácil Ese logro Pero eso nos pasaba Por la manera Y por el estilo Que teníamos De una preparación Previa a algo Grifa no nos puso En primera Porque había Una necesidad Grifa nos puso En primera Cuando creíamos Que estábamos preparados Alguien que dejó Una huella En el fútbol argentino Y la sigue dejando Como Jorge Que bueno Vos en un momento Dijiste que a Newell No se le había acabado Las inferiores Pero como que había perdido Un montón Sin Jorge Vos también Fuiste muy leal Ahí Te fuiste De Newell Cuando él se fue Exactamente Fue en el año 95 Que asumió Eduardo López Como presidente Ese año Un momento muy difícil Sí Ese año Grifa Le quiso presentar Un proyecto De trabajo El presidente Le dijo Que a él No le interesaba Divisiones inferiores Lo único Que él quería Vender un jugador Por año Que costara Un millón O dos millones Que no le interesaba Al extremo Que bueno Terminó el año Y Jorge De un paso Al costado Yo me fui Porque había llegado Con él Y pasaron Muchos años Yo creo Que Newell Hoy En estos dos últimos Años Es un poco Como que está Tratando De acordarse Que es lo que Hay que hacer Para volver Por eso Yo la vez Pasada El año Pasado Un agasajo Que le hicieron A Jorge Grifa Y en un momento Me tocó Hablar Y yo me atreví Y me acuerdo Siempre de sus Movimientos Agarré una botella De agua Que él siempre Agarraba Agarré una silla Y le dije Maestro Tome la botella De agua Siéntese Y dígame Que tenemos que hacer Para sacar A Newell adelante Porque Jamás a nosotros Nos había Nos había agarrado Esto De que De que un clásico Se viviera De tal manera ¿Por qué? Porque Newell No tiene jugadores En la primera división De las divisiones Inferiores Entonces los clásicos Son a veces Intrascendentes ¿Por qué? Porque vienen a jugar Jugadores que vienen De otro lado Y no entienden Lo que es jugar Un River Boca O lo que es jugar Un Newell central O lo que es jugar Un Colón Unión Entonces esas son Las cosas Que por ahí Hoy queremos Nosotros Los hinchas De Newell Recuperar De que De que Newell Vuelva a las fuentes De que vuelva A las divisiones Inferiores Para que pueda Demostrar Lo que ha sido En su carrera En la época De Grifo Fueron Cantidades De jugadores Que colmaron En los clubes Argentinos A nivel nacional E internacional No, lo de Grifo Fue maravilloso Surtió mucho más En un momento A Boca Pero la escuelita También que tenía Ahí cerca de Rosario Ha surtido De jugadores A todo el fútbol Argentino La verdad que Marcó una época Como digo Lo de Grifo Y te pregunto Porque sé Lo tuviste a Maxi Rodríguez No, no, no Yo no lo tuve a Maxi Pero sí A ver En el año 95 Newell Empieza a competir Con las divisiones menores Porque antes Lo hacía con las mayores Yo dirijo Las 79 Y las 80 Y Maxi Era la 81 Pero siempre Compartíamos Los entrenamientos Convivíamos Los entrenamientos Y ahí lo vi Y yo Pero Maxi Todavía No, no, no No significaba Lo que hoy es La verdad Lo de Maxi Yo me saco el sombrero Sabés que Yo también Tengo una adoración Me he quedado Dos horas después De un partido Para poder verlo Poder charlar La verdad que Lo que representa Maxi Para el fútbol argentino Lo que representa Para News Y lo que significa Como Me imagino Para el hincha de News Un tipo Que se vino a jugar En el Si se quiere decir En lo mejor De su carrera Volvió Lo sacó campeón A News Alguien que Se fue a Uruguay Para después Volver Y sigue Y sigue trayendo Jugadores Porque Escoco lo contagia Formica contagia Pablo Pérez contagia El sentido El sentido de pertenencia Que se ve No quiero decir En central Para no meternos De la vereda En frente El sentido de pertenencia Que tienen hoy Los jugadores De News Es impresionante La verdad La verdad La verdad que lo que se ve En esa escuela Es Yo fue De las cosas Que más Valoré Cuando llegaron ellos Lo agrego A Luca Bernardi Lo agrego A Gabriel Geinze Porque no vinieron A A ver A retirarse Vinieron A A ganar algo Y aparte De ganar algo Dejar algo ¿Qué es el dejar? El dejar Es El espejo Donde se puedan Mirar los chicos Y creo que hoy Eso es lo que a mí Me Me interesa Del jugador De De Newell Cuando regresa A su institución Que venga A dejar algo Por eso también Estoy feliz Con la llegada De Nacho Escoco Yo sé que Que River Lo quería Que se yo Pero Pero si Escoco Eligió Newell Porque su sentimiento Y sus ganas Las debe querer Tener y terminar Acá Se ha puesto bien Newell En este momento Está muy equilibrado En todas sus líneas Así que Veremos A ver Que Newell Vamos a ver Y que lo mantenga Aníbal Moreno Ahí que Ahí sí que tiene De la cantera Para rato Y tiene para sacarle Un buen dinero Ahí es Muy interesante Ese chico Sí Ese chico Igual que Cachihabue Por eso Por eso Por eso digo Yo creo que por ahí Papunto Nadalín También También Sí Yo creo que Yo creo que Es un buen momento Te dije Hace dos años Que por ahí veo Que la cara De divisiones inferiores Ha cambiado Es un buen momento Para que Newell Otra vez Vuelva a las fuentes Y pueda competir Con River Con Boca A nivel Igual Igual Porque Antes Éramos las medidas Para ese equipo Antes venían Boca River Acá Y de acuerdo A cómo se iban Era cómo se sentían Porque Sin Sin tapujos Los goleábamos Muchas veces Los goleábamos En aquel En aquel Empezar De las divisiones Inferiores De Newell Era tremendo Todos los jugadores Que Acá han pasado Que han desfilado Por divisiones Inferiores Que hoy son Que han sido Grandes jugadores De primera división De Newell Y hoy Son también Grandes entrenadores Son los que En ese momento Componían las divisiones Inferiores Ha hecho una escuela Muy grande De grandes jugadores Y por eso Me parece que Acá vos sabés Que en Santa Fe Siempre se marca La diferencia A pesar de que Estamos 150 kilómetros De esas ganas De Newell De central De salir campeones Que se lo proponen Y lo pueden conseguir Newell En campeonato Central En Copa Argentina Pero Se ven siempre Equipos protagonistas Con ganas de Conseguir un título Y que Por ahí Si se lo pelean Y si arman Un buen equipo Lo pueden conseguir El equipo Del Chacho Coudet De central Los equipos De Gallegos Los de Martino Que han jugado Muy bien La verdad Que siempre se ha visto Y aparte De la cuna De grandes jugadores Bueno De Messi Sin ni hablar Que ha sido El mejor del mundo Y por hoy Mirá Hoy Hoy pensaba Jugaste con Maradona Jugaste con El Beto Alonso Jugaste con Francesco Y con Alzamendi Con tantos Cracks ¿Qué me podés decir? Contar de cada uno Alguna particularidad Porque darse ese lujo Es de pocos Messi no llegaste Porque no llegaste Nomás por un Paraíto Pero si no También hubiese pasado Por ahí Y a Leo Lo vi crecer Porque Yo tengo El hijo Más chico mío Es un año Es un año Menor que Leo Y jugaban Jugaban Media hora Después que jugaba Leo Él es 87 Mi hijo 88 Yo iba a Malvinas A ver los partidos De la De los chiquitos De los nenes Es de 7 Y yo lo veía siempre A Leo O sea A Leo Messi Que veo hoy Es el mismo Leo Que yo vi Desde los 8 o 9 años Realmente Maravilla Pero bueno ¿Qué lujo te diste? ¿Qué lujo te diste? Sí Pero Los lujos que me di Fueron esos que dijiste Haber podido Tener Tener esos compañeros Hoy Hoy son Grandísimos Apellidos Y digo Pucha Yo tuve La suerte A veces me veo Me pongo la foto Y veo Para mi costado Derecho Santa María Para mi cortado Izquierdo Chirola Yazaldi Y yo entremedio De los dos Digo Pucha Se ve que Algunas cosas Tenía para Estar con ellos O miro Franchecoli Poniéndome el brazo En mi hombro Y del otro lado El Beto Alonso Ah bueno Entonces está Viste Hay muchas cosas Que por ahí Son muy grandes Y tengo una foto De la selección Argentina Donde Yo estoy En Cuclilla Y levanto la vista Hacia atrás Y el que está Atrás mío Es María Que linda Que está esa Roque Esa Ve que acá Tiene el 9 Ah bien Tiene el 9 Ese 9 de julio Y atrás Tiene la 10 ¿Es tuya o no? No No Sin número Hay que ponerle Sin número Hay que ponerle Y este es el El codón Que lo hizo Mi cuñada De nuevo ya Que lindo El 9 de julio Que lindo Tener esos colores Si Aparte Mismo escudo que Ñus Mismo escudo Mismo escudo Rojo y negro El rojo El rojo Del izquierdo Y el negro Del derecho Igual Que lindo Que lindo Estaba diciendo Que vuelvo a agradecerte En esta parte Para el que recién Se engancha Y contar que Para mí es un lujo Poder charlar con un campeón De todo Como fuiste vos Porque en River Ganaste la Interamericana Ganaste un campeonato local Diste la vuelta En cancha de Boca Que eso Tampoco Hoy El otro día Me tocaba hablar Con Rubén Bruno Que fue el que hizo El gol A Argentino Sí Y le preguntaba Si uno soñaba En la historia Si un hincha sueña Alguna cosa Hacer un gol Y que seas campeón Con tu equipo Más con River Y si a un hincha de River Le preguntaba Otro sueño Dar la vuelta Si ganas un campeonato Y dar la vuelta En la cancha de Boca Vos pudiste cumplir eso Salir campeón del mundo Ganar una Interamericana Salir campeón Jugar con los jugadores Que nombramos hoy Vos cuando te ponés Decime si por ahí Te pasa que te ponés A ver para atrás Y decís Mirá todo lo que hice En mi carrera Solé ahí por ahí Pensar Mirá todo lo que viví Porque la verdad Que es una carrera En sueño Como digo siempre Cuando hablo con alguien Que pudo cumplir Todo aquello Que seguramente En algún momento Soñó de su vida O capaz vino más De lo que soñaste Sí A ver Si hay cosas Que yo digo A ver Jamás Me van a sacar Lo que uno ganó Porque lo tenés acá En el corazón En el sentimiento La vuelta olímpica Que vos diste No te la saca nadie Lo que ganaste Lo afectivo No te lo saca nadie El tema del dinero En aquello En aquello momento No era prioridades Porque no Nosotros No es que con el dinero Que íbamos a ganar Íbamos a salvarnos No Absolutamente Porque no se ganaba En realidad Yo siempre digo Cuando empecé a ganar plata Justo terminé De jugar al fútbol Que fue en O'Higgins De Rancagua Pero a veces Pienso Recuerdo Y digo Hay 10 segundos En una jugada Que estoy en la historia De River Plate Y digo Y me siento tan feliz Porque Por culpa de esa pelota naranja Que tanto hablan Yo estoy involucrado Digo El burro adelante Yo La pelota El Beto Alonso Y Gatti Son los únicos cuatro Que participan en la jugada Entonces digo La pelota naranja Mirá lo que ha significado Para la historia De De un clásico River Boca Lo que ha significado Para el Beto Alonso ¿Por qué? Porque sigo pensando De que El gran ídolo De River Plate Ese día Se dio Se dio El lujo De Marcarle los dos goles A boca Y además Ganarle Entonces Esas son las cosas Que nosotros siempre Era la propuesta Que tenemos Vamos a hacer esto Pero mirá que tenemos Que ganar Entonces Eso Era lo que Nos convencía A nosotros Lo que teníamos Que hacer Y digo La pelota naranja Apareció Un rato En el partido Porque fueron 20-25 minutos Que se jugó Con la pelota naranja Después En el segundo tiempo El gol del Beto Alonso Lo hace con la pelota Negra y blanca Porque ya se habían Juntado los papelitos O se habían sacado Los papelitos De la cancha Pero en esos 20-25 minutos Que figura La pelota naranja Yo formo parte De un momento Importante En la historia De River Plate Porque soy el que Tira el centro Entonces Me enfocan a mí Enfoca a la pelota naranja Enfocan al Beto Alonso Haciendo el gol Y enfocan al Loco Gatti Pasándose No hay otros jugadores Entonces Digo A veces Qué importancia Tiene Un momento En el fútbol Por eso Todo es impredecible En el tema fútbol Nada Podés decir Te iba a preguntar Algo que dijiste Todo es un momento ¿Cuál fue tu momento En el fútbol? Si me tenés que marcar uno Y a ver En lo que respecta A A A ganar El 86 de River Pero en lo que respecta A A A lo mío A destacarme Yo A egoístamente Pensar Cuándo mejor estuve El 87-88 De Newell Ese campeonato Fue terrible Impresionante Fue fantástico Para Newell Y para mí Fue fantástico Hoy justo Le estaba diciendo A la gente Que te conecte Que vos tuviste Un partido En cancha de boca Un 5 a 1 Con Newell Que te tocó Hacerle 3 goles Siempre le hiciste Gole a boca Pero ese día Particularmente Le hiciste 3 Te iba bien Y me venía Y me venía En el colectivo Y recibo El llamado De Santilli Llamándome Para felicitar Hay muchas Cosas Que para mí El fútbol Me dio El fútbol Me dio De las cosas Más hermosas De la vida Que es haber Podido estar En Roma En el Vaticano Con el Papa Dándole un beso Al anillo del Papa Eso solamente Te lo da el fútbol Y esa posibilidad La tuvimos Es una manera De decir No te lo da el fútbol Pero Lo que quise decir Es que la única Posibilidad Que yo tuve De poder hacer eso Fue a través del fútbol Esas son Cosas que vos No te olvidás nunca De lo que De lo que viviste De lo Yo estuve 18 años De los cuales Puedo decir Que cada año Tiene un significado Porque ese año Llegué Porque al otro año Debuté Porque al otro año Me hice profesional Porque al otro año Quedé como titular En la primera Porque al otro año Nació mi Mi primera hija Y porque en el 80 Me fui a Grecia Y porque volví A Newel Y porque en el 81 Me fui a la América de Cali Y estuve tres años Y fue la primera vez Que fui campeón En el fútbol Y volví a River Para darme el lujo De integrar El plantel Más ganador En un año Y de haber obtenido Las cosas más importantes Que requiere una institución Volver a Newel Y ser campeón Con Newel Terminar una carrera Deportiva En un lugar Donde No sabía Lo que me iba a pasar Y terminé llorando Cuando me vine Porque la gente No quería que me viniera Y yo tampoco Quería venirme Pero no podía jugar más Porque ya estaba viejo Que fue en O'Higgins De Rancagua Entonces hay un montón De cosas Que me pasaron En esos 18 años Pero créeme Que fueron Hermosos Gracias a Dios No tuve nunca Una lesión Y jamás me había enfermado Por eso digo El año pasado Cuando tuve Esta enfermedad Grava Fue la primera vez Que me había pasado algo Pero como me dijo El doctor Tano Te salvaste Porque has sido Un excelente profesional Que te has cuidado Toda la vida Porque la trombosis pulmonar Que yo tuve Si hubiese sido Un fumador No me hubiese dado chance Y bueno Y gracias a Dios Estoy con vos Contándote Contándole a la gente Feliz Esas son las cosas Que también me Me dio la posibilidad Del fútbol Para mí es un lujazo Un lujazo Para que te voy a leer Un mensaje Acá de Pachi Que dijo Toda mi secundaria Fui sacando el pecho El orgullo y la felicidad Que nos han dado Los lunes disfrutábamos Ir al colegio Porque nos dieron Tantas satisfacciones Gracias por tanto Roque Dice el profe Pachi Así que Ah Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que También lo más lindo Que deja el fútbol Es eso El decir Bueno Me puedo juntar Con los del 86 Me puedo juntar Con mi amigo La pensión Lo que te va dando Gente que conviviste Momentos gratos De la vida Y otros no tanto Que te unieron Hicieron lazos Inseparables Que hoy uno puede decir Bueno 8 de la mañana Porque fue tu cumpleaños Hace poquito Te llamen Y te digan Feliz cumpleaños A las 8 de la mañana Ruggeri Que te puedan decir Bueno nos juntamos de nuevo Que todos Porque por ahí Están pasando Por distintos momentos Porque siempre se acuerden Y hayan armado Ese grupo Los grupos de pensión Y todo eso Creo que eso No tiene precio No se compara Ni con una Copa del Mundo Ni con una Libertadores Ni con nada Eso es lo que no negociás Yo encontré Un ser extraordinario Cuando llegué a River Que nunca pensé Que en tan poco tiempo Porque fue poquito El tiempo Que convivimos Me iba a hacer De una amistad Muy estrecha Muy sincera Que fue cuando Llegué Y me encontré Y me crucé Un día con Enzo Francesco Hoy Enzo Es el El gran amigo Que el fútbol Me ha dejado también Es el que estuvo Muy preocupado Por mí En mi salud A través de él Como prioridad Pero a través de River El que estuvo Constantemente Hablando con el doctor Tano Que hasta Al extremo Que me quería llevar A Buenos Aires Para que se me atendiera ahí Le dije que se quedara tranquilo Que yo estaba A las mejores manos Y bueno Eso también Lo entendió Pero es alguien Que en todo momento Estuvo Está Y estará preocupado Por mi salud Al cual Le agradezco Un montón Porque Realmente Es el Grandísimo Ganador silencioso Que tiene River Y Realmente Me siento muy feliz De haber encontrado Un ser humano Tan brillante Tan brillante Como es Qué lindo Y qué bueno Que hayas Podido salir De ese momento Y hoy estés Tan radiante Esos momentos Te sirvieron Para ver Por ahí Las cosas De otra manera Hoy Ves las cosas De otro lado Sí Sí Eso me sirvió Para dejar De andar Acelerado Digo que Acelerado Es como el auto Que está acelerado Un auto acelerado Choca Un auto rápido Va viendo Va observando Y va manejando Sus tiempos Que es un poco Lo que hoy Estoy haciendo También Estoy Ansioso De poder salir Porque ya hace Seis meses Que estoy acá Adentro Pero También entiendo Que si miro Para los costados Los de al lado También están En la misma situación Entonces yo también Lo acepto Y lo entiendo Pero sí Me gustaría Ya tener Un poco De libertad De vida Porque me gustaría Vivir Ya pasé Un momento Muy duro Muy difícil Y este que estoy pasando Lo quiero vivir Lo quiero disfrutar Quiero ver Quiero ver Mis hermanos Quiero ver Mis amigos Darme un abrazo Como es nuestra costumbre Pero bueno Ya llegará el momento Tengamos un poquito De paciencia Si Dios quiere Sigamos cuidándonos Y bueno Ya vendrán Época o tiempos Mejores Y ahora Ahora donde te tiene La vida Buenos Aires Rosario Nuevo Ya En este momento Estoy acá en Rosario Bien Y Complicado está Rosario Con los temas En todos lados La verdad Que está complicado En todos lados En este momento Es una situación Preocupante En el país Por eso Digo que Es el momento Que más tenemos Que cuidarnos Así como Hace un mes Acá en Rosario Estaba Impecable Hoy ya no lo está Porque también Yo creo que también La gente por ahí Se cansa De tanto estar encerrada ¿Viste? Y Y bueno Es lo que está pasando Yo pido a Dios Que Que no nos abandone Y que nos Siga cuidando Que nos dé la posibilidad De que pronto Podamos Salir a la puerta Para poder jugar Digo yo Tal cual Ya que Hay que cuidarse Que por ahí Hay un par de inconscientes O hemos sido Bastante Acá en Santa Fe Sobre todo Hacemos como que Nada pase Pero hay que cuidarse Mirá Te voy a leer Dos mensajes Oscar Delgado Dos setenta y cinco Hice ídolo Un grande Dentro y fuera de la cancha Campeón con Newells del ochenta y ocho Y acá Cuenca Tiago Dice Ojalá Y pudiera tener Una oportunidad Hablar Y sacarme una foto Con 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 Así que En algún momento Se le va a poder cumplir Hay algo que la gente Hay algo que la gente No sabe Que vos tuviste la primicia De que el Beto Alonso Se retiraba No sé si la gente Lo sabe Vos tuviste esa primicia Ahí Bien guardada Sí Porque vos compartís la habitación Con él Y viste Esas son las cosas O esos son los lujos Que te das Porque yo fui un atrevido Y le saqué La número de día al Beto Eso siempre me río Y yo al Beto Lo conocí por radio Escuchándolo En el año Setenta y dos Setenta y uno Cuando empezó a jugar En primera Y yo en Nuevo Yaga Tenía catorce Trece Catorce años Y lo escuchaba Yo era hincha de River Cuando era chico Hasta que me vine A Carlosario Y me hice hincha de River Al otro día Que llegué Y en el año setenta y cinco Lo vi jugar En la cancha En el parque En la cancha de Newben Un River Newben A la tarde Y yo sentado en la platea Deleitándome Viéndolo jugar A quien para mí Era un jugador Que admiraba Notablemente Y el destino Me llevó A que después un día Me cruzara con él En River Que compartiéramos Campos de juego Y el último año Que compartiéramos La habitación Entonces Pasamos cosas hermosas Y siempre digo Que fui el primero En enterarme Cuando llega A la habitación Del hotel Después de haber terminado El partido Con el Estegua Que éramos campeones Del mundo Levanta el teléfono Y llama A su señora Y le dice Este es mi último partido No juego más Quería ser campeón Con River Y ahora sí Ya tengo todo No necesito más nada Y yo lo escuchaba Miraba Y bueno Sentí ese Ese orgullo De haber sido El único Que lo escuchó Porque después Habrá sido Su señora Nada más Quien escuchó Lo que el Beto Estaba diciendo Fuiste testigo Ahí de esa despedida Un crack Un crack Un crack Como jugador Y como persona También Realmente Un ídolo Bien merecido Para el hincha De River Por todo lo que significó Por todo lo que le dio Por todo lo que le sigue dando De su amor Que tiene Por su banda Y te quiero preguntar Por alguien en particular En el que admiro mucho Que vos lo tuviste Como compañero Que loco Bielsa Ya estaba loco Cuando era Jugador Se le notaba Un poco A ver Yo creo que El mote De loco Se lo pusieron Porque así Representaba En su época De jugador Realmente Un jugador Con Muy temperamental Con muchísima autoridad Muy ganador Él se enojaba Cuando perdía Él se enojaba Hasta en los entrenamientos Pero así Digamos Una persona Demasiado Inteligente Yo creo Yo creo que La inteligencia En el deporte O en el fútbol Se dio cuenta Inmediatamente Que Su herramienta De jugador De fútbol No era tan No era tan importante Y que si Lo que él Empezó a buscar Después Lo 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 consiguió Tuvo Una destacadísima Actuación Antes de ser El entrenador De primera división Por eso yo Hoy te dije Grifa Cuando el jugador Estaba listo Para ponerlo Lo ponía Y a Bielsa Cuando estuvo Listo para ponerlo De entrenador Lo puso Fue al único Al único Entrenador Que Bielsa Que Grifa Mandó como Entrenador De una primera división Haciendo ser Responsable De lo que hacía Pero Marcelo Estaba preparado Marcelo estaba preparado Porque ya venía Trabajando con ese grupo Tres años Y bueno Así lo demostró Armó un equipo Fenomenal De grandísimos jugadores Y bueno Terminó Convenciendo A la historia Del fútbol Que debía modificarla Yo Siempre pienso Que Antes del 90 El fútbol Tenía una lentitud Tenía espacio Tenía tiempo Después del 90 Cuando el Newell Sale campeón Y empiezan Un poco A imitar A ese Newell Empiezan a cambiar Las ideas Empiezan a ser Los equipos Mucho más Más físico Que futbolístico Empiezan a Haber más Más trabajo De pelota parada Más trabajo De fricción En el campo De juego Más equipos Físicamente Mucho más dotados Yo creo que Ahí algo Se modificó Para mí Sigo pensando Que ha sido El mejor entrenador Que tuvo La selección Argentina Siempre digo Que como excusa Siempre pienso Y digo Porque lo vi Ponía 5 delanteros Y nunca se chocaban Cada uno Sabía por donde Tenía que ir Y eso Eran cosas Que solo Él marcaba Por eso También Escucho Aquellos jugadores Que venían De Europa Sobre todo Que con Bielsa En el poquito Tiempo Cada uno Aprendió Un montón De cosas Lo dice El Quir Lo dice Crespo Lo dice Verón Lo dice Sanetti Lo dice El Cholo Simeone Todos Esos jugadores Que venían Siempre Llegaron Y cuando Pensaban Que Bielsa Iba a estar Para charlas Técnicas Los metía Al campo De juego A entrenar Y eso Era Exprimir Bien al jugador Y conocerles Todas las condiciones Y Bielsa Tenía esas costumbres No es casualidad Lo que vos decís De todos esos Jugadores Crespo Kili González Bueno Gallardo Heinze Son jugadores Que han Sido de la escuela De Marcelo Y que hoy Tienen sus cosas Cholo Simeone También Tienen cosas De Marcelo A la hora De entrenar Por eso Me parece Que merece Siempre Un asterisco Ahí Citarlo Nombrarlo Por todo Lo que ha logrado Porque también Para mí De lo que De lo que vi O lo que vi En la selección Lo mejor Y también Como entrenador Como formador Me tocó Tener un Me tocó Tener un amigo Que trabajó Con él Atletic De Bilbao Y lo que aprendió Y las cosas Que me ha contado Son para hacer Un libro Realmente Y bueno Lo que ha contado Pablo Ayer En las anécdotas Todo lo que tiene Bielsa Alrededor Que viene Esa escuela De Neuls Por eso Digo Que ese estilo Esa escuela Que ustedes Que ustedes Han hecho La verdad Que no tiene Comparación Con ninguna Por eso La escuela De Neuls La escuela De Grifa Hay que destacarla Para el resto Del fútbol Argentino Fue eso Una escuela De formadores De chicos De entrenadores De jugadores Que bueno Van a seguir saliendo Seguramente Hasta el sinfín De los días Si Yo creo Que siempre Grifa Priorizó algo La enseñanza Como prioridad Y siempre Él nos decía El estudio Es una obligación El fútbol Es una posibilidad Siempre nos decía Eso Más Aquel chico Que nosotros Involucrábamos En el tema De divisiones Inferiores Porque así Había que hacerle Entender al chico Que en algún Un determinado momento Iba a quedar A un costado Del camino Pero tenía que estar Preparado Para lo que venía Que a lo mejor No era El ser jugador De fútbol Sino para lo que Se pudiera Vestir después Y esas son cosas Que nos deja Con muchísima enseñanza Te iba a decir También Andá a preguntarle Al jugador O al país De Chile Lo que ha significado Bielsa Para ellos Creo que fue El gran artífice De que Chile Evolucionara Muchísimo Futbolísticamente Yo lo que Te iba a preguntar Hoy Porque Lo quiero llevar A algo Que en su momento Gallardo dijo Para unirlo La idea era Tener 8 jugadores De las inferiores O el 80% Del equipo Constituido por Jugadores de divisiones Inferiores Porque estuviste En un equipo Que salió campeón Que eran los 11 jugadores Porque encima No usaba No los 11 Todo el plantel Todos eran de divisiones Inferiores Más técnico Ayudante de campo Más utilero Que era Elio Barros Que había jugado En Newell En la primera Todos Éramos nacidos Y criados En divisiones Inferiores Perdón ¿Qué me ibas a preguntar? No, eso, eso De que ¿Cuál es el secreto? Hoy se O si crees que hoy Se podría llegar a hacer eso No sé si en River Boca En algún equipo Hoy es medio imposible eso Por el tema De la ligereza De vender Y de Y de querer Los jugadores Irse al exterior Sería muy complicado Hacerlo O en este momento Capaz que Viste que De la pandemia Donde es un momento Para probar Por ahí se puede Hacer por algún equipo Sí Yo digo que El secreto Está en la cabeza Así como en su momento River tuvo A Don Adolfo Ñuva lo tuvo A Grifa Y Y creo Creo que eso fue Fundamental Para Transitar Yo llegué En el 74 Me costó 14 años Para que Se consiguiera Lo que Lo que Para Grifa Debe ser El orgullo Más grande Haber sido Campeón Del fútbol Argentino Con todos Jugadores Nacidos Y criados En divisiones Inferiores Y todo eso Lo hizo él Nosotros fuimos Los escucha Los que Debíamos Seguir La idea De él Entenderlo Él vino Vino En un momento Con una idea Muy clara Porque venía De Europa Venía De ser jugador Del Atlético De Madrid Y él venía Con esa idea Y eso fue un poco Lo que nos involucró Hoy Hoy Nosotros Hablan Del jugar Sin pelota Nosotros Lo sabíamos En el año 74 Aprendimos A jugar Sin pelota Del año 74 Porque Él nos Marcaba Cómo había Que hacer Entonces Hubo un montón De cosas De cosas Que para nosotros Eso Eso que se descubre Hoy Nosotros ya lo sabíamos No sé Digo Nosotros tuvimos La La ventaja De tener al mejor Y de eso Haberlo Haberlo Sabido Escuchar Y hacerle Hacerle El caso Necesario Que uno Tenía Que 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 tomar Para ser Jugador De fútbol El Profesor Yo Siempre digo Que a mí Grifa No me enseñó A jugar A mí Grifa Me enseñó A ser Profesional Del fútbol A mí Grifa Me enseñó A ubicarme Dentro del Campo De juego Las decisiones Futbolísticas Las tomaba yo Pero por supuesto Que siempre Ante Medidas Que previo Yo ya tenía Conocimiento Porque Jorge Me las marcaba Entonces digo Esas fueron Las cosas Importantes Que nosotros Aprendimos De Grifa El Tolo Gallego En el año 74 Era titular Casi de la Selección Mayor Casi de la Selección Argentina Y Y Tenía 21 años Entonces digo No era fácil Convencer A un chico En ese momento A un chico Con esa edad E ir a Buenos Aires A estar a la Selección Argentina Con César Luis Menotti Entonces digo Todo eso Es lo que Logró Grifa Que se lo Que se lo Supiera escuchar Que era muy Claro Con los mensajes Y por eso Digo Ya te digo A mí Eso fue lo que Jorge a mí Me enseñó Siempre nos decía No se preocupen Por las mujeres Las mujeres Cuando ustedes Lleguen a primera Van a tener un montón Ahora preocúpense Por ser jugador De fútbol Entonces A los bailes Yo no le voy a prohibir Que vayan a bailar A los boliches Que se yo Pero piensen Que acá Vinieron Y siempre Y siempre Me tiraba A mí A vos Chiquitito Vos viniste De Nogoyá A jugar al fútbol No viniste A andar de novio Y esas Eran las cosas Que a uno Le quedaba Grabado Y les quedaba Muy claro Cuál era El objetivo De él A dónde Apuntaba Entonces digo Esas son las Enseñanzas Que por ahí Yo hoy no sé Si los entrenadores De divisiones inferiores Tienen para Para los chicos Entonces digo La cabeza es fundamental Por eso digo Que hoy Newell Con la vuelta De Grifo Nuevamente Es como que Ha tomado Otro rumbo De nuevo He hablado Con profes De divisiones inferiores Y demás Y la cabeza Del chico Hoy es distinta A la que era Por ahí en su momento Capaz que hoy Hay que ayornarse Un poquito A los Los chicos O sea Antes capaz que Ustedes se adaptaban Más a los grandes Y ahora como que Hay que adaptarse Más a los chicos No digo que una cosa Este bien Y que la otra Este mal Sino digo que Por ahí son momentos Distintos Y hay que trabajar Distinto a los chicos También Es que lo que pasa Que hoy Los chicos Nosotros Es poca La La bolilla Que nos dan Diría Viste O sea Nosotros Como vos decís Tenemos que estar Involucrados Con ellos Y Y bueno Tratar de estar A la altura De ellos Pero Sigo pensando Que Yo crecí Con Sanabria Con el Mono Berti Con Capurro Con el Chivo Pavoni Con los jugadores Grandes Y ellos Y ellos Fueron Mis espejos Entonces yo tuve La posibilidad De poder ser algo En el fútbol Porque crecí con ellos Nosotros En las divisiones Inferiores Era muy poca La participación Que teníamos Con la primera división Porque La división Inferiores Entrenaban A la mañana En aquel entonces Y la primera Muchas veces Entrenaba por la mañana O por la tarde Pero en otro En otro lugar Newwell Entrenaban En el Parque Independencia Nosotros íbamos A un campo De deporte En Mitre De Pérez El club Mitre Que era acá En Pérez A una distancia De 30 kilómetros De Rosario Y no nos veíamos Nos veíamos Los jueves A la tarde Cuando la cuarta Especial Venía a hacer fútbol Contra la primera división Y ahí fue Que nosotros Conocimos A los jugadores Primera división Y ahí fue Donde nosotros Empezamos a tener Participación Con ellos Ahí donde Donde decimos Que nos hicimos De Newwell Porque ellos Un poco de la mano Nos llevaron Para ver Lo que significaba Ser jugador De Newwell Entonces digo Eso para nosotros Fue un gran orgullo Haber encontrado Grandísimas personas Pero no te olvides Que en aquel momento Nosotros nos cambiábamos Lo mirábamos De reojo Al jugador de primera Y nos íbamos Porque era una manera De respetar El vestuario Que era de ellos Hoy eso Por ahí Yo creo que no pasa Yo no sé Si está bien O no está bien No puedo decir Pero sí Lo que yo viví A mí me sirvió Tal cual Sí es así O sea Ni decir que lo antes Era malo o bueno Ni lo de ahora Es malo o bueno Sino que cada uno A su momento Y a sus cosas Pero yo creo que Exacto A la escuela También De lo que uno Se crió Donde te hacen ver Las cosas De otra manera Donde viene todo Un poco No es todo tan fácil Me parece Como es hoy Siempre que hablo Con los jugadores De la época Que pasaron 80, 90 Por ahí Y es distinto El momento Hoy Vos seguramente Llegaste a primera división Firmaste un contrato De poder jugar Una cantidad de partidos Fuiste vestido Por una marca de ropa Quizá los muchos partidos Tuviste Más de un par de botines Recién en la primera Y hoy los chicos Ya llegan A primera división Con contratos Con ofertas Con ya jugando Teniendo roce Por ahí Con torneos internacionales Entonces Es distinto Son otras épocas Que bueno Me parece que ustedes Llegaban Y se formaban Más como hombres Por todo eso Lo hacían También Los más grandes Hacían Que ustedes Se terminen adaptando A ellos Hoy por ahí Pasa que al revés Los más grandes Se adaptan A los más chicos Son momentos distintos Yo te quiero Te quiero llevar ahora A algo que preguntó Y creo que Lo había preguntado Sepu Hoy no Preguntó Por qué Por qué te tocó Irte de River En su momento Pero después Bueno Te fuiste Y saliste campeón Con News No fue una mala decisión Puede ser que Porque en una nota Que vi Palma Te decía Que él había tenido Que ver Había llegado Palma Y vos te fuiste ¿Qué fue? ¿Fue por Timoteo O también? No era No No, no, no Primero Primero Negro Palma Cuando llegó Él jugaba de 10 Yo siempre fui De volante Por afuera O sea que Ni yo lo molestaba A él Ni él me molestaba A mí Segundo Yo creo que La decisión Venía Del presidente Si vos Analizás Ese equipo Del 86 Empezó a desmantelar En el 87 El primero Que se fue Fue Beira Después Se empezó A desmantelar Y yo creo que En dos años Ya no había Ninguno De ellos Yo tomé Decisiones A pesar De Estar bien A pesar De que la decisión Que iba a tomar Era irme De River Que no es poca cosa Que es demasiado Por ahí Pero lo que había elegido Era donde yo Quería estar Donde Tenía armas Para pelear Donde hablé Con el piojo Yudica Y perdón Con José Yudica Y él me dijo A mí me encanta Que estés con nosotros Lo único que te quiero decir Que el equipo Lo tengo formado Y sería un honor Que estés con nosotros Yo le dije José A mí Eso no me interesa Yo lo que quiero Es escuchar de usted Que me Me quiere tener en cuenta Sí, sí, sí Bueno, al extremo Que hubo 38 partidos Y yo jugué los 38 Fui el goleador Del equipo Fui campeón Con Newell Y me di ese Ese lujo Hasta de ser De la tapa del gráfico En el campeón De Newell Entonces Hay muchas cosas Que Que cuando tomé Decisiones Siempre sabía Por qué las tomaba Porque si bien Me hubiese podido Quedar en River No había ningún problema La misma decisión Que tomé Cuando me fui De Newell A O'Higgins Yo podría haberme quedado En Newell Y capaz que hubiese sido Campeón Y siendo suplente Y no jugando Pero no es lo que me gustaba Yo quería jugar Y yo sabía Y yo sabía Que con Bielsa Tenía posibilidades O no Porque había que responder Físicamente Mis 34 años Después de haber corrido Demasiado No estaba Para correr tanto Y bueno Tomé la decisión De irme A Chile Y Y estoy Muy feliz De haber tomado Esa decisión Porque si bien Dejé Si bien Dejé de no ser campeón Con Newell Si fui feliz En Rancagua Y disfruté Mis últimos dos años Y medio Que jugué al fútbol Ahí Roque Y si tengo que decirte Las fotos que tenés De tu carrera Ahí guardadas Que Que fotos O que foto mental Tenés de tu carrera Ahí Las que me puedas nombrar Que tenés guardadas En tu cabeza Algún momento De tu carrera Y bueno Yo te dije Hubo roces Hubo roces Y siempre la foto Que yo pongo Es la foto Que pongo con el Papa Siempre la foto Que pongo con el Papa Para mí Es la prioridad De mi carrera deportiva Porque digo Que gracias al fútbol Pude Pude lograr eso Soy religioso Y Y creo mucho en Dios Y Y después Tengo Infinidades No sé cuál elegir Si con Enzo Con el Beto Si con Si con el Yaya Rossi Si Si con Chirola Yazalde Si con Curucho Si con Mario Zanabria Tengo fotos Hasta con Ricardo Rocha El número dos De Brasil Que jugó A Cañuel O sea Tengo infinidad De 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 trofeos Que los tengo Bien guardado Y Y que para mí Son lujos Y no te nombro Ninguno De los chicos De la pensión Porque Porque en realidad Por ahí Son cosas muy íntimas Y por ahí Muchos de ellos No tuvieron La fortuna O la suerte Que tuve yo Pero sí que El fútbol Me dio la posibilidad De De tener recuerdos Memorables A lo largo De mis 18 años Donde fui Muy feliz Y muy ganador También Ni hablar eso Eso no entra en discusión Ganaste todo lo que quisiste Encima lo hiciste con el club Que era hincha de chiquito Con River Y con el club Que te hiciste hincha Con News Y bueno Con el América de Cali También fuiste campeón Dice También Sepú me dice Que contemos La anécdota del Minito En Japón Ya la contamos Estaba distraído Pero Ale Acá pregunta Si tenés alguna camiseta Alguna camiseta Guardada De River Que te trae algún recuerdo O alguna camiseta Sí Las camisetas Que tengo guardadas Son las que Con las que salí campeón Cada una De ellas la tengo Tengo la de Japón La de La Copa Libertadores La de Interamericana Y la de Y la del torneo argentino Tengo la camiseta 87, 88 Con Juve Tengo la camiseta La número 10 Que yo usaba En el América de Cali Sí Y tengo la última camiseta Que usé en el O'Higgins De Rancagua Cuando me despedí Son Esas son Son los trofeos Que tengo Y que son míos Y son los únicos Que me interesa De guardar Porque después He tenido alternativas De cambiar camisetas Cosas así Pero Hoy Eso La dueña De eso Es una de mis hijas Que las tiene En su maleta O en algún lugar Guardado Qué lindo Roque Eso Es un tesoro Que no tiene precio Directamente No 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 Yo Te voy a preguntar Lo último Y después Te voy a hacer la despedida Y te voy a dejar a vos Que digas lo que vos quieras Te voy a preguntar Si Algo Que te haya faltado En tu carrera Que hubieses querido Porque ganaste todo Conseguiste todo Lo que quisiste ¿Te faltó algo? Algo que me diga Sí ¿Qué te faltó? Sí Dos cosas Primero Lloré cuando Perdimos la final Con Nacional de Montevideo Con Juve De la Copa Libertadores Lloré porque Cuando llegué A Fisherton La gente No estaba esperando Y recibiendo Como ganador Y yo sabía Que en el fondo Habíamos perdido Que no traíamos La copa Que yo esa copa La había alzado El año anterior Y que ese año No la pude alzar Y después De haber llegado Por lo que significó En mi etapa Haber llegado Tardeo Higgins Porque Creería Que a lo mejor Le podría haber entregado Algo más Más que nada Cambiarle un poco Las costumbres Que tenía El jugador chileno Y tratar de involucrarse Uno En cambiar Esa idea Y eso fue un poquito También un arrepentimiento Que tuve Pero bueno Tampoco Nunca pensé Que iba a ir Tan Tan bien Y iba a sentirme Tan feliz En O'Higgins De Rancau Jorge Mirá La verdad que No puedo creer Haber charlado con vos Ha dejado tantas cosas Tan lindas Tu amor Por los clubes Donde has pasado Por los compañeros Hemos hecho un repaso De toda tu carrera Nos faltó por ahí Como entrenador Que también has estado En un montón de lugares Y nada Pero La verdad que Me siento satisfecho Por todo lo que hemos hablado Porque has hecho Un repaso total Espero Hayas podido vivenciar Algún momento Ahí cuando lo hayas contado Te hayas acordado De alguna de esas cositas Que uno Que uno puede volver a vivir Cuando las cuenta Y nada Agradecerte Agradecerle a la máquina Por el espacio El tiempo Porque la verdad que Bueno mirá acá Joaquín Pérez dice Roque querido Me dirigió En inferior Gracias por tus enseñanzas Eso creo que son lindas cosas También Para guardárselas Yo Decir No, no, no Seguro Seguro Por eso te dije Seba Bertoli Gabriel Haynes Walter Samuel Aldo Duchar Damián Manso Raulito Damián Y Cantidades Chicos Que después Después triunfaron En la primera De River Tuve el El Gusto El privilegio De poder estar con ellos Lucas Bernardi O sea Muchos Muchos chicos Que Que pasaron Por Por las enseñanzas Que uno Aprendió Bajo La La mirada De Jorge Grifa Uno no hizo más Que Que Hacerlo a su manera Pero si Estábamos Hemos identificado Con lo que Con lo que Grifa nos daba A lo que siempre Le hemos llamado Ese sentido De pertenencia Que tenía New El Sol Voice Estoy Estoy Muy Feliz Por Por haber Charlado Un Buen Rato Por Hacer Una nota Sin prepararla Y que salga Sola Porque esas son Las cosas Lindas De poder Haber tenido La libertad De poder Hablar De sentirme Muy feliz Contando las cosas Que Conté Porque Lo que he Vivido De darle Gracias a Dios De que Todavía me da Con una buena Memoria Para acordarme De las cosas Entonces También Estoy Muy contento Creeme Que Me encantó La nota La verdad Que a mí También Porque Hemos hablado De todo Hablar con Alguien Como digo Grosso Como vos Que Se ha Podido Cumplir Los sueños Porque Por ahí También Uno lo que Trata En esta Entrevista Porque nosotros Nos siguen Muchos chicos De River Nos siguen Muchos chicos Que están En inferiores También Es mostrar Cómo uno Llega a ese Sueño Y los caminos Que pasa Irse de chiquito De la casa Después Vivir en una Pensión Llegar a primera División Con todo lo que Implica Jugar en la Selección Y son sueños Que uno Se va poniendo En la cabeza Que gracias A Dios Y a todo Lo que O a lo que Cada uno Quiera creer Se le van dando En la vida Y lo va iluminando Para poder llegar Y a vos te tocó Como te dije Todo Quedar en la historia Grande De la Argentina Estar en la historia De los hinchas De Newell Que todos te recuerden Y te recuerden Con cariño Tus compañeros También Entonces Esos son Recuerdos Que uno Uno se va a llevar Para siempre Y yo el lujo De poder entrevistarte Como te dije Y bueno Y que hayas podido contar Todo lo que contaste Para mí De verdad Te voy a estar Eternamente agradecido Ojalá algún día Podamos hacer la foto Porque para mí Va a ser un lujo nuevo No traje la 10 Tengo la 10 del 86 Ahí Guardada en el placar Después te voy a mandar Una fotito Así que Para mí De corazón Un gusto enorme Y espero que la gente También que estuvo Del otro lado Lo haya disfrutado Y este es tu momento Para que vos digas Lo que vos quieras A la gente de Newell A la gente de River A tus amigos A toda la gente Que estuvo ahí del otro lado Lo que vos quieras Es tu tiempo Sí A ver Es difícil Poder Lograr una despedida Porque Involucra a muchos He tenido La alegría De haber compartido Instituciones Amistades Mucho A través del fútbol Simplemente decirle A los chicos Hoy yo les tiré una frase El fútbol Es una posibilidad El estudio Es una obligación Quiero que eso Lo entiendan Porque Desafortunadamente A veces En el fútbol No todos llegan Pero sí Lo que hay que intentar Es prepararlo Al chico Para que En el momento Que no llegue Que tenga que tomar Otra decisión La tome Con total Tranquilidad Siempre pensamos Que en la vida La dignidad Es lo más importante Que hay Y eso Es una de las cosas Que debemos tener en cuenta Decir que he estado Muy feliz En esta nota Me he sentido Con la libertad De poder De poder hablar De agradecer A todos Los que han hecho posible De que De que En este año Que pasé Me hayan empujado Para salir adelante Estaba complicado Y no me quiero olvidar De eso Porque sé Lo que Lo que sufrí Pero también sé Lo que me acompañó Para hoy Estar charlando Con vos Te agradezco Estoy muy contento Y realmente Me Me honra Haber compartido Esta Esta nota De De muchísimo tiempo Pero que se hizo Muy fácil Y se hizo muy sencilla Y muy feliz Era la idea Que te sientas así Y a modo de homenaje Que nunca hasta demás Poder charlar Y reconocer Todo ese esfuerzo Y todo lo que hiciste A lo largo de tu carrera Y bueno La verdad que me pone Muy feliz Todo lo que dijiste Y cuando guste Lo hacemos de nuevo Y charlamos un poquito Contamos más anécdotas Y lo que sea Te mando un abrazo Muy grande Y de nuevo De corazón De la máquina Y mío Gracias por Por esta chance De poder entrevistarte Roque Son muy queridos Por el mundo del fútbol Así que Un honor poder Haber charlado con vos Aguante Entre Riano Viejo Nomás Qué lindo Que bueno Ahora le mando un mensaje A Seba Bertoli Para que te salude Ahí que Que no sabía esa anécdota También Lo que pasa Que ahora está Está de concejal Seba No sé si tiene tiempo Ahora lo pasaron Está como encargado Del Instituto Becario De Paraná Un gran abrazo Abrazo grande Roque Un placer haberte tenido Un gusto enorme Gracias a ti también Me gustó muchísimo Muchas gracias A vos